La capilla violinera, esta importante valla domada de muy buenos movimientos, recomendada como yegua de trabajo, yegua de tropilla, yegua que está bien trabajada, con muy buenos movimientos y muy dócil. Ella es una hija de Yanka Bandoñón, Bandoñón, padre de la cumparsita, freno de plata, padre del Cahuel, gran campeón de la FIG y uno de los mejores padrillos del momento. Y por abajo la combinación de la sangre del nochero aventurero segundo, que es Chuchoca y Buenaventura, sangre funcionales, vaqueras comprobadas, sobre la sangre de la capilla espuelazo, que va a Lengua del Oro y que ya tiene producción comprobada y funcional.